Son las personas que pude alcanzar a ver por aquí. Pero vamos a seguir compartiendo estos mensajes bíblicos, compartiendo la coronilla de la Divina Misericordia y compartiendo los programas. También están viendo que estoy haciendo unos videitos cortos. Yo nunca acostumbraba, o sea, hace muchos que yo hacía videitos de comida y lo subía y lo había dejado. Y nuevamente, para darle volumen al programa, al canal, inicié haciéndolo. Y lo que yo le estoy colocando a usted es lo que yo hago para mí, lo que yo estoy comiendo. Y le puedo decir, son cosas saludables, Ana, porque yo soy muy carnívora, a mí me gusta mucho la carne. Pero yo estoy tratando de comer menos carne y comer más cosas con proteína y fibra. ¿Por qué? Por mí, por mi problema de salud. Porque al uno no comer tan saludable, el cuerpo comienza a desarrollar. Yo antes no comía arroz. Quizá comía arroz una vez a la semana. Y ya, yo me como mi arroz. Y nuevamente comencé el inicio a comer arroz una vez a la semana. Porque aún yo comiendo saludable, engordé, aumenté muchísimo de peso. Sé que mi colesterol está bien alto también, porque no he ido al médico a chequearme. Por el problema de mi columna también, no me conviene tener tantos pesos en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el peso me afecta, me hace doler más, más por mi problema de mi nervio ciático también. Y ya que no puedo caminar, dije, pues déjame iniciar una dieta saludable, sana. No es que yo no como nada, que no tiene grasa. Sí como cositas, pero no mucha grasa. Porque lo que yo hice hoy tenía un poquito de grasa, tenía proteína, tenía vitamina. Y saben que el tomate es riquísimo en fibra. También el peto es algo muy saludable, porque es de una hierba. Y también es con hacer té verde. Y es riquísimo. Y le da un sabor riquísimo a lo que uno hace. A mí me encanta el peto. También el garbanzo es riquísimo. El garbanzo tiene la proteína que tú te comes en la carne. Tú comes garbanzo y tú no necesitas carne. El garbanzo es como un sustituto de la carne. Porque tiene muchísima proteína y tiene también muchísima fibra. Y si te hablo de esto por aquí, es para que tú también veas esos programitas que están por ahí, lo compartan. Y te puedo decir que después que yo estoy haciendo esos programitas de cocina, el canal ha aumentado muchísimo. Ya el canal tiene 539 suscriptores. Y también hay suscriptores que están en privado, que se suscriben en privado. Ya casi 20 estamos llegando a ahí, a lo que queremos llegar, a mil. O pasar. Pero después que tenga mil, ya está la meta cumplida. Así es que ayúdeme a llegar, a lograr esa meta. Porque con usted, es que este canal puede subir. Que Dios le bendiga, que pase buena tarde. Pues mañana estaremos a las 11 de la mañana, 11 a.m. Sabes que siempre comienzo un poquito más tarde, pero siempre trato de llevar el mensaje. Que Dios le bendiga, que Dios me le cuide, que Dios me le proteja. Pero yo hice el chin de comida, comí, y me cogió a las 3 de la tarde y ni siquiera agua pude tomar. Ahora voy a tomarme esta copita de agua. Y el agua también es salud. Bendiciones. Bendiciones, hermano, y que la aprovechen. Gracias, buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones.